Bueno, lo había anunciado, está con nosotros José Cano. José Cano, bueno, ya estamos en plena campaña. La pregunta es cómo va a ser José Cano para recuperar los votos que en algún momento los tuvo. En primer lugar, Pedro, me parece que, y vos como periodista sabés, que las elecciones de medio término, las elecciones nacionales, tienen particularidades con respecto a las elecciones provinciales. Nosotros, si comparamos las PASO del 2015 con las PASO del 2017, hemos crecido en número de votos. Obviamente, comparada con la elección provincial del 2015, hemos tenido menos votos que en el 2015, pero son elecciones distintas. Y para nosotros, el análisis que hacemos, sobre todo, nunca perdiendo el foco de dónde viene la construcción política, la obligación que tenemos de ser la única alternativa política para gobernar Tucumán, para que el cambio llegue a la provincia, en los últimos procesos electorales hemos tenido un piso de casi 300.000 votos, los cuales claramente nos ponen en una situación de mucha responsabilidad, de abrirle los brazos a la gente, de sumar también más dirigentes, no solamente dirigentes políticos, hay mucha avidez. Yo percibo en reuniones que venimos teniendo con distintos sectores de la sociedad tucumana y mucha avidez por sumarse a esta ola de cambio que representa el Presidente de la Nación y que representa Cambiemos. Y me parece que hay que hacerlo con total amplitud. La elección de las PASO, obviamente, también nosotros nos hicimos cargo de que arrancamos un poco tarde, por ahí no convocamos a toda la dirigencia, hay lugares que lamentablemente no pudimos llegar. Hoy lo estamos haciendo y recorrimos ya con Beatriz los 17 departamentos de la provincia. Mirá, fíjate, estuvimos anoche en el departamento Cruz Alta con más de 300 dirigentes de los municipios de Alderete, de Banda de Ríosalí, de las comunas, una reunión muy intensa donde hubo obviamente autocrítica, pero donde también hay mucha perspectiva de esperanza y de futuro de que Tucumán se sume al cambio. Y en octubre vamos a tener un escenario electoral distinto. Vos sabés que en el 2013 sacamos 25 puntos en las PASO y después subimos a casi 35 puntos, así que tenemos toda la expectativa. El contexto nacional acompaña, a ver, la economía creciendo, el consumo levemente creciendo, la inflación achatada, Cristina cada vez que habla en realidad lo beneficia más a Macri, la CGT está amigable con Macri, bajó el déficit fiscal primario, o sea, el contexto acompaña. Se espera que Macri gane en Capital, que gane en Córdoba, gane en Mendoza, o sea, hay un contexto nacional que acompaña. El contexto acompaña, pero más importante que el contexto acompañe, que obviamente eso significa que la gente está mejor, a mí me parece trascendente algo que los vecinos cuando uno camina, la capital o el interior, nos dicen. Cuando muchas de las cosas que hoy están ocurriendo, fue lo que el presidente planteó en campaña y a lo que el presidente se comprometió cuando asumió el 10 de diciembre del 2015. Entonces, comienza a tener, a tomar dimensión, esta idea de que esta vez va en serio, de que esta vez lo que como gobierno nos comprometimos lo estamos cumpliendo, de que no era un anuncio de campaña que íbamos a recuperar el tren, de que no fue un anuncio que tenía que ver con un anuncio tal vez desde el punto de vista demagógico tal vez, o a lo que veníamos acostumbrados, anuncios de cosas que no ocurrían. Cuando el presidente estuvo, Pedro, acá en Tucumán, casualmente, en Yerba Buena, y estamos en el siglo XXI, Pedro, y un presidente vino a Tucumán a anunciar que uno de los objetivos del gobierno nacional era hacerse cargo de los problemas de la gente, de la gente que hoy, en pleno siglo XXI, no tiene cloacas, de la gente que hoy, en pleno siglo XXI, no tiene acceso al agua potable, abre un caño en su casa y no tiene agua porque no tiene agua potable. Entonces, ese anuncio se hizo en Tucumán. Entonces, hoy el presidente lo está cumpliendo, lo está cumpliendo acá en Tucumán con obras importantes como la que vamos a visitar con el ministro Frigerio el jueves, la ampliación de la planta de tratamiento de las talitas, que beneficia a las talitas Tafi Viejo y a Villa Carmela. La obra que está, por empezar, de planta de tratamiento de Concepción para 70.000 habitantes, Pedro, uno de los municipios más importantes de Tucumán, no tenía planta de tratamiento líquido. Vamos a una provincia con mejor calidad de vida, a una provincia más justa, a una provincia más igualitaria. Ahora, el problema es qué pasa en Tucumán que el resultado electoral no se refleja en esto, con las obras que hace el gobierno nacional. ¿Qué explicación? Hay varias. En primer lugar, hacernos cargo también nosotros de los errores que podemos haber cometido. A usted se lo cuestiona porque dice que no hizo tanto territorio como él tendría que hacer y que además dejó que la construcción del relato la haga el gobierno y usted salió a hacer el contrarrelato. Pero el relato viene, digamos, viene instalado en la Argentina sobre todo de la última década y nosotros somos distintos. Nosotros no nos empoderamos de las obras, digamos, las obras que está haciendo la nación son obras para la gente y la gente, el relato del oficialismo tucumano se cae a pedazos cuando el gobernador critica al presidente y al otro día le agradece una obra como la obra del aeropuerto. Hoy, Pedro, nosotros tenemos la pista más importante de la Argentina. Y eso, digamos, puede tener valor como tucumano para que inflemos el pecho y digamos, bueno, nos sentimos orgullosos de tener la pista más larga de la Argentina. Pero es una invitación, Pedro, es una invitación como tucumanos a volar. No a volar, a subirnos a un avión y volar que obviamente tiene importancia. A también pensar que como tucumanos podemos hacer las cosas de otra manera. Porque ese mismo día que el presidente inauguró la pista, ocurrieron ese día y a las 24 horas ocurrieron dos cosas muy importantes para marcar el contraste de lo que vamos a discutir en octubre. Por eso yo digo que son elecciones distintas. En primer lugar, inauguramos una pista que se construyó en un tiempo récord y que se construyó con los precios que estaban establecidos que se iba a construir. Sí, hay que contarle a la gente que la empresa terminó antes. Bueno, terminó antes. Pero aparte de eso, ese mismo día fuimos a la circunvalación. El presidente quería pasar por donde habíamos habilitado la circunvalación de la Ruta 9. Obra anunciada en el 2009, que comenzó principio del 2012 y que en el 2015, cuando nosotros asumimos, en diciembre se había ejecutado el 20%. Obra que empezó con un presupuesto de obra de 150 millones y que terminó una obra por más de 400 millones de pesos. Y la terminamos nosotros. Digo, en tres meses, en tiempo y forma, en tiempo récord, con los valores que se habían establecido, se terminó una obra trascendente como la pista del aeropuerto. Durante casi 8 o 9 años en Tucumán, durante la época de la gestión del kirchnerismo, no se pudieron construir 10 kilómetros de autopista y se pagó cuatro veces más. Y al otro día ocurrió también un hecho que no es menor. Por primera vez tenemos vuelos internacionales, Pedro. Yo sé que vos sos, como periodista, comprometido con el desarrollo de Tucumán. Seriamente, seriamente. Nosotros trajimos a un funcionario de Romero de Salta, que había sido exitoso en materia de turismo, a Tucumán. Pensando que la persona cambia la política. Y la verdad es que si no había un compromiso del gobierno provincial, y si nosotros no tenemos conectividad con Perú, con Chile, el turismo internacional entraba por Salta. Sí. Bueno, yo lo definí en ese momento. Nosotros teníamos a Messi, pero perdimos el partido. Bueno, ¿por qué? Porque no hay política. Porque es prioritario, no solamente tener la pista, sino poder empezar a vender, digamos, las bellezas naturales que tiene Tucumán, el potencial que tiene la provincia, y lo podemos hacer porque tenemos vuelo directo desde el exterior a Tucumán. Pero aparte de otra cuestión que está ausente en la política tucumana, y que nosotros también creemos que nos interpela hacia el futuro. El presidente no asumió el 10 de diciembre y dijo, a ver, vamos a hacer una pista en Tucumán. A ver, vamos a hacer una planta de tratamiento, de toma de agua potable y de conexiones en el impenetrable chaqueño. No, había una planificación. El presidente ya había tomado la decisión que si llegaba al gobierno iba a invertir, como no se invirtió nunca, 22 mil millones de pesos en los aeropuertos, en los 9 aeropuertos del norte y en 22 aeropuertos de la Argentina. Y eso está ocurriendo. Entonces, cuando la gente empieza a ver que esta vez va en serio, el relato de lo que se quieren apropiar de las obras, que las obras son de la gente, o los que dicen que hay que defender a Tucumán de Buenos Aires, o sea, creando un muro que no existe, porque de lo que se trata en todo caso es de tendernos las manos y de trabajar juntos. Porque la gente que no tiene cloaca, la gente que no tiene agua potable, la gente que no tiene trabajo en Tucumán, no se quiere defender de Buenos Aires. Lo que la gente quiere es que se le resuelvan los problemas. Y el gobierno nacional, el presidente Macri, está comprometido en resolver problemas que naturalmente lo tendrían que haber resuelto las provincias, como la cloaca, el agua potable, como la seguridad. Sí, sí, sí. Además, todavía hay ranchos y gente que no tiene letrina y es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿usted confía que el resultado electoral el 22 de octubre va a ser diferente? Nosotros confiamos en la gente. La gente nos presta el voto. Y nosotros tenemos que trabajar para que muchos tucumanos que todavía tal vez no están decididos, nos acompañen con el voto. Por eso les pedimos que nos acompañen con el voto, porque Tucumán se tiene que sumar a esta ola de cambio que representa el gobierno nacional y que ya se dio entre ese distrito. Y Tucumán no puede quedar afuera de ese cambio. Y Tucumán, necesariamente, los tucumanos tenemos que entender que el 22 de octubre se juegan dos modelos. El modelo que tiene que ver con el kirchnerismo, con Cristina, con De Vido, con López, que es importante lo que se vota. Nos faltaron 15 diputados nacionales para que definitivamente De Vido se vaya del Congreso, se lo expulsa del Congreso. Los diputados que dicen defender Tucumán se abrazaron a De Vido. En realidad, defendieron a De Vido. Y vos sabés, Pedro, porque yo he sido senador de la Nación, fui autor de la coparticipación del impuesto al cheque con mi bloque. En ese momento se transformó en ley en el año 2010, la expresidenta lo vetó. Y no hubo absolutamente ningún senador ni diputado nacional del Frente para la Victoria que defiende el federalismo. Nosotros somos comprometidos con el federalismo porque creemos en ese valor y porque fundamentalmente el presidente ejerce el federalismo, no desde el discurso sino de los hechos concretos. De haber firmado convenios con las provincias y haberle transferido recursos que a Tucumán le significaron 4.500 millones de pesos en lo que va de la gestión de Mauricio Macri, que antes lo manejaba el gobierno nacional y hoy lo manejan las provincias. Entonces me parece que hay que bajar un poco en la campaña. La campaña no habilita que uno diga cualquier cosa, a que salga con la tarifa de la luz diciendo no, no, defendamos. En realidad la tarifa de la luz la fija la provincia. Cada provincia tiene su cuadro tarifario. Por eso hay audiencia y se discute en la audiencia pública. Y nosotros tenemos la enorme convicción de seguir trabajando para que la gente que hoy nos planteaba en Barrio El Bosque o en Colombres o los vecinos de Bellavista o los de La Cocha, que nos piden cloacas, que quieren resolver su problema de cloacas. Nosotros queremos comprometernos a que vamos a seguir trabajando juntos a la par de la provincia para resolver los problemas que hoy le afectan a los tucumanos. Bueno, José Cano, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Gracias. Gracias.